¡Suscríbete al canal! Con veinte pavos me creo pidiri, gafas y a oscuras, voy como Riddick, birra y colegas, badhead y bibis, NBA, gason en los grillis, pestañas postizas, Madonna y Rirri, ratatata en la casa del crack, ratatata, ovnis en Montserrat y Mitsurugi, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Despego en un Harrier, botella de Jack Daniels, asiento en ventana con ojos de alguien, cigarro con filtro Sara Montiel, domingueo en Barna, con Nacha y el Richard, si te hacen el Georgia, usa la percha, con la voz rota y medio kilo de autotune, hago el milagro, rap, game, virgen de Lourdes. Fungla de cristal, me siento puta Bruce Willis, ciego existencial, todo el día buscando los milis, estoy con mangos de a Mitsurugi, en la crack house cocinando trojit. What up ma we got, street on the feet, gold chain on my neck, gold on my pink, que la puta no está aquí, entiazan grandes cosas a ti, pongan high para las trips, todo el día MOV, viviendo la peli de Rantino Movies. Metida en agujeros, Richard Mangosta es el bueno, el resto me comen los huevos, lo vuestro no hay por donde cogerlo, buenos chavales, ya ha llegado, Richard Mangosta si que es buen rapero, os cruje en lo que hay, la mano de Dios me ha tocado, y como decía Jacob, no hay que ser egoísta con tu don, maricón. Maricón, siempre quise ser un pimp, de pequeño leía Ice Bereslin, con el tiempo se me ha pasado, con el tiempo ya me he casado, con la percha, zas, zas, no las dejes de fumar. Oh, siempre, siempre, siempre quise ser un pimp, de pequeño leía Ice Bereslin, con el tiempo se me ha pasado, con el tiempo ya me he casado. Oh, siempre quise ser un pimp, de pequeño leía Ice Bereslin, con el tiempo se me ha pasado, con el tiempo ya me he casado. I'm in the fucking Krakash, fuck you, bitch. I'm in the fucking Krakow Fuck you, bitch